Mi nombre es Julio César Valdeón Mayorga, estoy en séptimo ciclo de la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura e hice mi intercambio en la Universidad Austral de Chile. Pude conocer muchas personas alrededor del mundo, pude intercambiar experiencias de vida, tuve compañeros que eran de Europa como de América Latina, me permitió ver otras culturas. Creo que es muy importante estar en constante contacto con las distintas literaturas que se hayan alrededor del mundo, por esto para mí fue muy importante ir a Chile, que es la cuna de los más grandes escritores de Latinoamérica. El intercambio me permitió crecer y ampliar mi mente acerca de las posibilidades de la creación literaria y también de la creación pedagógica. Les invito a todos los estudiantes que aprovechen estas oportunidades y realicen un intercambio en el exterior, ya que les permite crecer tanto como seres humanos y como profesionales.